Todos debemos estar alertas para cuidar a los más indefensos, a los más vulnerables, a los niños. Y enseñarles a ellos cómo prevenir también este tipo de agresiones sexuales. Porque en menos de una semana hemos visto varios casos que realmente laceran, duelen. Y uno dice, pero es que ¿cómo es posible? Hay gente mala, hay gente que les hace daño. Y por eso todos tenemos que prevenir este tipo de hechos. Gabriel Prado es psicólogo, psicoterapeuta, quien nos visita el día de hoy para abordar este tema. Ahora, las señales que uno debe tomar en cuenta de los niños para saber si han sido víctimas o no de una violación, una agresión sexual. Bienvenido. Es así, Ivania. Muchas gracias. Un tema que consterna, un poco delicado al mismo tiempo, pero una realidad que se vive todos los días. Pero un tema también del cual no todos los papás les gusta hablar. Es así, correcto. Por el simple hecho de que es un tema de agresión, de violencia, es delicado. Aunque lastimosamente cada vez la sociedad está más insensible lastimosamente, pero es un tema que no nos agrada tocar justamente por el trasfondo y el peso que tiene. ¿No les damos la importancia de vida a nuestros hijos cuando presentan estos síntomas? ¿Es posible? Muchas veces sí pasa esto, es un fenómeno recurrente, ya que muchos padres se encuentran en lo suyo, en las ocupaciones de día a día, cotidianas, y no le prestan la atención debida, no identifican. O quizá muchas veces tal vez pasa por falta de información. O es también posible de que cuando el papá quiere hablar con su hijo, usted le dice ya en etapa de adolescente, ¿no? Después, no, ya no quiero hablar ahora. Sí, justamente, pero ahí en este caso que das como ejemplo, estamos hablando de un adolescente que está manipulando a los padres, controlando a los padres. Cuando los padres deberían ser aquellos que es de una manera insistente provocar, tener más información, adentrarnos un poco más, no es, ah, bueno, tiene su espacio, y mejor lo dejo, no lo molesto, si no me quiere decir nada, es su espacio. Y muchos padres toman esta postura que después es contraproducente, obviamente. Entonces, ¿cómo identificar estas señales? Hay señales muy claves, yo lo he dividido en seis. El primero de estos es hablar acerca del comportamiento, del lenguaje que es hipersexualizado, ¿no? Debemos identificar cuando un niño, un adolescente tiene un lenguaje hipersexualizado. Por ejemplo, dentro de la psicología hay lo que conocemos como las pruebas proyectivas, que lo hacemos a través de gráficos. Podemos nosotros, los psicólogos, por ejemplo, a través de pruebas que son dibujos, saber si un niño ha sufrido abuso sexual y en qué grado. Porque un niño que ha pasado por un acontecimiento similar es un niño que va a tener desde el lenguaje hipersexualizado, desde los dibujos hipersexualizados, la conducta va a ser totalmente dentro del ámbito. ¿Qué usualmente dibujan los niños? Bueno, hay, ahorita, como tal, no puedo dar detalles específicos porque es una prueba muy amplia, pero, por ejemplo, algo bien corto, ¿no? Bueno, de repente en un dibujo, cuando le pides que dibuje una figura humana, un niño o una niña va a incluir, por ejemplo, los genitales de los dibujitos que va a hacer, por ejemplo. Ahí tenemos que estar alertas. Claro, ya es algo que no condice con la edad. Si tú ves un dibujo de un niño que tiene 10, 11 o incluso menos años, mayormente no van a incluir los genitales de los muñecos o las figuras que ellos estén reproduciendo en una hoja. ¿Cómo ven los niños a sus agresores? Lo primero que se genera es temor, es miedo y por lo mismo es algo clave para que ellos no hablen, no lo digan, no lo manifiesten, que ellos están pasando por un cuadro de agresividad, de agresión. ¿En dibujo los pueden representar como monstruos, deformes? Sí, muchas veces sí puede suceder esto. En otras ocasiones simplemente, como te digo, tal vez no los identifican como monstruos o figuras que sean, no sé, algo que nos llame la atención, pero como tal el dibujo va a tener carácter sexual. ¿A quiénes les cuesta más decir lo que les pasó? ¿A qué niños? ¿Qué tipo de niños? Aquellos justamente, y ahí van el segundo paso, que es el cambio o la inestabilidad emocional. Es un cambio drástico. Los niños mayormente que han sufrido por un cuadro agresivo o de abuso sexual son niños introvertidos, que tienen mucho temor, mucho miedo. Entonces, por ello mismo, les cuesta demasiado poder expresar lo que en algún momento están sufriendo por dentro. Son niños que no les gusta, por ejemplo, que o cambian de repente, que ya no les toquen ni un abrazo, ni una caricia, ni un beso. Correcto, no tienen afecto, tienen un aplanamiento afectivo, se alejan de los padres. Y bueno, ahí va, por ejemplo, el tercer paso, que es el punto de tener problemas en la alimentación muchas veces, trastornos alimenticios, dejan de comer repentinamente. Otro paso, el cuarto, es el tema del sueño. Mayormente tienen pesadillas, no pueden dormir bien, se levantan todas las noches. Mojan la cama. Correcto, eso se llama regresión. Entonces, empiezan como en un retroceso a volver a pasos que ellos ya habían vencido, que ya habían progresado en su desarrollo humano. Por ejemplo, como volver a mojar la cama, problemas, si ellos eran totalmente expresivos y les gustaba hablar, retroceden en ese sentido. Son más cerrados, son más tímidos, mojan la cama, tienen pesadillas, entonces es un retroceso, ¿no? ¿Cómo hacemos de que una agresión sexual no sea normal? Porque hay muchos niños que a veces ven en internet, pues que simplemente sus agresores, bueno, les hacen pensar de que está bien que les toquen. Por ejemplo, yo acá consultaba con mis amigos, ¿qué hacen con sus hijos? Richard Pereira, ¿qué haces con tu hija para que, bueno, ella sepa dónde no le tienen que tocar? Hay que hablar, hay que hablar sin ningún tabú, sin ningún límite de cosas que son sagradas, sagradas, en esta edad que son sagradas. Y hay que hablar, hay que ser directos. Ellos no se van a avergonzar, porque saben, con la confianza que te puedan tener, que hay que cuidar todo aquello. Hay que hablar, no? Y en el caso de las niñas ocurre, en el caso de los niños también, Connie, ¿qué haces con tu hijito? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo cuidas? Claro, es muy importante, y más con las últimas noticias que hemos escuchado, Bania, poder volver a recordarles, si es posible diario, el hecho de que sí hay zonas íntimas que nadie las puede tocar, ni familiares, ni personas externas, nadie puede hacerlo. Y sobre todo hay que recordarles el hecho de que ahí estamos nosotros y que tienen que tener la confianza para decirnos, para contarnos, pase lo que pase, ¿no? Una amiga, reiterarles, ahí es importante reiterarles que ellos van a estar sobre cualquier persona, sobre amigos, sobre papás, sobre hijos, abuelos, tíos, sobre todos. Decirles que es la prioridad y que nosotros le vamos a creer, creo que eso es muy importante también. Sí, una amiga me decía, yo le dije a mi hija que si alguien le toca donde no debe, grite, ¿está bien? Puede ser una manera de protegerse, ¿no? Sí. Pero lo que decían, y concuerdo con todos, es justamente lo que hay que hacer. El primer paso es informar que el niño y la niña conozca su cuerpo. Claro. Qué partes se les llama íntimas, propias, nadie puede tocar. ¿Está bien ponerles otros nombres? Yo te digo, honestamente no, es mucho mejor enseñarles desde que son pequeños el nombre de las partes del cuerpo, porque ellos comienzan a verlo de una manera totalmente natural y obviamente que cuando ellos se vean en peligro, no les va a dar vergüenza hablar del tema y poder expresarlo. ¿Está bien que los papás, las mamás en este caso, veamos a nuestros niños, por ejemplo, cuando están en la ducha, bañándose? Hasta cierta edad es algo natural que se va a dar. Ustedes, las mamás, los papás van a notar, hasta cierta edad ellos se sienten cómodos, pero llega una edad donde ellos te dicen, mamá, sal fuera. Y a veces las mamás insistimos, ¿no? Pero ¿por qué si yo te conozco todito y no sé qué, yo soy tu mamá? Ya en esa etapa es bueno darles el espacio, donde ellos experimenten, conozcan su propio cuerpo, sepan verdaderamente reconocerse, identificarse y darles ese espacio. Pero obviamente tampoco se trata de totalmente encerrarlos en una burbuja y que no nos importe nada, sino que, como te digo, no es necesario simplemente ver el cuerpo, porque obviamente que también es otra de las señales, ¿no?, físicas, externas. Pero, como te digo, los comportamientos son algo que nos están gritando y nos están diciendo a voces que está sufriendo por un abuso o un maltrato. Bueno, lo importante también es que busque ayuda profesional. ¿A qué número lo podemos llamar, por favor? Claro que sí, todos aquellos que quieran contactarnos pueden hablarnos al WhatsApp, el número es el 78860836, lo vuelvo a repetir, 78860836. Háblenos, hoy en día hay herramientas, Bania, hoy en día hay al alcance diferentes herramientas que nos pueden ayudar a salir de estas dificultades que día a día estamos escuchando y viviendo. Muy bien, gracias, Gabriel Prado, psicólogo, psicoterapeuta. Y usted, mamá, papá, no es que sea exagerado, no es que usted, ay, mamá alarmista, sobreprotectora, no, usted tiene todo el derecho de proteger a sus hijos y de estar alerta también a este tipo de señales. Y si tiene alguna sospecha, investigue, denuncie, busque ayuda profesional. Tiene todo el derecho de hacerlo porque es el beneficio y protección de los niños. Gracias.